Un vídeo ¿Has visto, tío? ¿Qué traje más chulo tengo? ¡Qué chulo, eh! Sí, está chuloso Se le toca aquí Se enciende una luz por aquí ¿Sí? Lo que pasa es que ¿Qué? Lo que pasa es que está rota Pero no sale ¿No sale qué? No, es nada No, no sale nada ¿Qué chulo eres, tío? ¿Has visto? Qué chulo Es que... A ver qué... Una foto... Son imágenes que duele verlas Que emocionan de verdad En paralelo al duelo Seguimos pendientes del estado crítico Salud del otro agente Vamos conociendo detalles Del comando autor del atentado Y se suceden las primeras movilaciones Ciudadanas contra el terror Comenzamos ¡Qué chulo, tío! ¿Has terminado? Sí ¿Y ahora qué? Otro Una zanahoria y un astronauta, tío ¿Qué haces? Nada ¿Qué estás haciendo? Salir Estoy saliendo Es que no sé salir Quiero hacer las letras estas Pero luego salen ¿Y tú no sabes manejar eso? ¿Cuatro años que tienes? Lo que pasa es que quiere hacerlo como Dios Quiere hacerlo como yo, ¿verdad? Queda pausa Ahora parece que va a ir Es que ya Me llevas preocupado ya Que va a lo limpiar el otro día Lo limpiar antes de allá Te llevaba a tope de fotos y de vidas y tal Un, dos, tres, palito inglés Un, dos, tres, palito ¿Te he visto? Y a ti también te he visto Un, dos, tres, palito inglés Un, dos, tres, palito inglés 1, 2, 3, pali d'ingles 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 ¿Pero qué he hecho? ¿Dónde te la quedas? Sí. ¿Dime la quedas? Se la quedan los mayores, solo. Solo los mayores. Y que yo soy mayor. Y yo. Tú estás y tú estás y tú no sabes hacer esto. Pues sí. Me enseñó Alejandro. Pero ahora no tengo... Así sabe. Ahora no tengo ganas. Ni. Peña. No sé hacer eso. Así sabe hacer esto. O sea, ¿vis que te vas a caer? No. O sea, ¿vis? Yo lo voy a hacer. Mirad. O sea, ¿vis que te escapan las manos? Álvaro, eso no lo hagáis. Es una entrevista. Vale. ¿Vale? Sí. Venga. Vosotros sois dos amigos. Sí. Que nacisteis... Aquí. Tú naciste el 1 de junio. Y tú naciste el 15 de junio. Y tú te llamas José David. José David, ¿qué más? Muñoz y yo. ¿Y tú? A Paraguay. A Paraguay. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes tú? Cuatro. Cuatro. ¿Y tú? Cuatro. Muy bien. ¿Y a qué colegio vas tú? Pues de Casillas. ¿Y tú? A los maristas. A los maristas. Muy bien. ¿Y tú dónde vives, José David? En Casillas. En Casillas. ¿Y tú, Álvaro? En Casillas. Muy bien. Y vamos a ver... ¿Y tu mamá cómo se llama? Inma. Inma. ¿Y tu papá? París. ¿Tu papá cómo se llama José David? Pepe. Pepe. ¿Y tu mamá cómo se llama, Álvaro? Ángela. Ángela. ¿Y tu papá? París. ¿Cómo? París. París. ¿Y tú cuántos primos tienes, José David? Uno. Uno. ¿Y tú? Uno. Uno. ¿Y os gusta jugar al fútbol? Sí. Sí. ¿Y os gusta jugar a la play? Sí. ¿Y os gusta jugar al escondite? Sí. ¿Y os gusta jugar al pillado? Sí. ¿Y os gusta jugar a las carreras? Sí. ¿Y os gustan los juegos de la play? Sí. ¿Y las películas de Walt Disney? Sí. ¿Y dibujar? Sí. ¿Y el cole os gusta? Sí. ¿También os gusta el cole? Sí. Porque hacemos muchos trabajos nuevos. Sí. Es verdad. Ah, eso está muy bien. ¿Y qué trabajo hacéis en el cole? Yo hago un trabajo que es una doble de Navidad. Que pues hacemos un papá nuevo y después lo pegamos al techo para que lo vean todos los niños. Sí. ¿Y tú, José David? Pues yo hacé un niño que luego le ponía una peatina, dola en la peatina. Y luego estaba, no, estaba haciendo un árbol de Navidad. Y luego le poníamos estrellas. Y bolilla decía, pues con un poco de estrellas se quedará bonito. Chuta, venga, ya. Venga, que vamos a hacer unas preguntas. Vamos a ver. Buenos días. Chicos, ¿cómo estáis? Bien. Bien. Vamos a jugar a un juego. Vale, vale. El juego se llama Veo-Veo. Un, dos, tres, palito inglés. No os mováis ni un pelo. Chst, ninguna sonrisa. ¿Serio? ¿Serio? ¿Pero serio? Un, dos, tres, palito inglés. No os mováis. Te he visto. Atrás. Atrás todo. Un, dos, tres, palito inglés. Ah, os he visto a los dos. Ah, ala. Ahí, ahí, ahí. Ahí. 1, 2, 3, palito inglés 1, 2, 3, palito inglés 1, 2, 3, palito inglés ¡Maila! ¡Ahhh! ¡Chum! A ver Mira ¿Quieres que ha vuelto a punto? No No te vayas de portero, papá Tío, lo tienes muy fuerte No te vayas de portero, papá ¡Ey! ¡Juan Silei! ¡Juan Silei! ¡Juan Silei! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No llega! ¡Moni cacú! ¡No llega! ¡Ajá! ¡Juan Silei! ¡Juan Silei! ¡Juan Silei! ¡Juan Silei! No me ha hecho daño, jajaja, no me ha hecho daño, lo puedo, quita la mancha, no te voy a hacer nada, no te iba a hacer, lo puedo, ah, 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 Oh, ah, 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 ah ¡Eres un idiota patao con del suelo de, de caca y mierda! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Y tú eres un guartrapa, un juan sin ley Y tú eres un asqueroso de pajarotas, de caca sucia y de una ducha asquerosa y eres un mavi asqueroso Y tú eres un juan sin ley y una sartacuna ¡Y tú eres una mierda! ¿Sí? Tú eres una cama, pelado, con pelo Que nadie se ríe de mí No, se ríen de ti, cariño Solo yo, solo yo No me hagas No, no te ríes Pepe Pasaste, mi idiota Mas ha picado Yo soy espider Mierda No, no, tú eres spiderman ¡SPIDERMAN! Spiderman que tira spiderman sin telaraña Nooo Nooo ¿Qué se va a dar por ahí en el chile? ¡Ohhh! 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 ¿Qué ha hecho? Toma ¡Spiegel! Mierdecilla No lo dejes que te ganes, ¿no? ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No le pegas a mi pepe! ¿Has hecho daño a tu padre, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Dale un beso que si no se muere! ¿Qué, hijo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eres el pibes mapeagoso de ventaja! ¡Eres el pibes mapeagoso de ventaja! No, 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 no. ¿Tamaño de la fuente? Pepe. Fuente grande. Tacho, tú. Le cuento a papá tu secreto ahora que estamos contándole cosas que no se han enterado nunca. Di unas palabras a las cámaras. Spiderman. Spiderman. Las cosas como Spiderman. Las cosas como Spiderman. ¿Eso qué es, Spiderman? Es la de Asia. Ah, la de la araña. Guau. ¿Y ese traje te da poderes? ¿Te da fuerza? ¿Qué te da? Fuerza. Me da calor. ¿Cómo te llamas? José Martí. ¿Martí? El heredero de Eon. ¿Y qué dice Martí? Patata. Bola de... ¡Cometa! ¡Cometa! Y se ve ahora a la Miriam. ¡Gaga! A ver. Y ahora a la Paula. Mira, mira. A ver. Ahora a la Miriam. Ahora a mi mamá. Ahora a la Miriam. ¿Y tu papá? Y a mi fe. Ponte ahí. Poneros ahí para que os grabe. Poneros ahí para que os grabe. Venga, salís ahí los dos. Venga. Ahí no sales bien. Más para allá. Ahí. Venga, algo. No es tontería. No es tontería. No es tontería. ¿Tienes pan allí para aquí? Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, Pepe, Pepe, dame una foto. Pepe, Pepe. Esto es mejor. Hay una mueca en cani. Ah, sí. No está para mueca. No lo tiras por ahí.